Qué vida es esta, qué vida es esta, qué vida es esta, la de vueltas que da la vida, la de vueltas que da la vida La de vueltas que da la vida Me hace mucha gracia como los medios se están haciendo eco de una noticia de un insider Es un insider magnífico, es un insider maravilloso Sobre una Xbox serie X blanca Una foto maravillosa, de una increíble calidad Sí, 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 la verdad es que está muy bien Dándose una vuelta por Reddit, ¿verdad? Son las grandes fuentes Dándose una vuelta por Reddit, por 4chan Ahí están los insiders, siempre ahí buceando A ver qué es lo que pueden encontrar, qué es lo que pueden encontrar Yo me acuerdo una de las mayores filtraciones Y que fue, vamos, un caso extraordinario Fue un pepinazo, fue la pera limonera Fue cuando el mejor insider que existe Y hay que reconocerlo, hay que reconocérselo Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, fijaos Fue con el contraband Fue con el contraband Allá por el año 2022 En mayo de 2022 Aquí tenemos la contrabandeta La contrabandeta Un invento, un artilugio Creado por el que va al volante Éxtasis, ¿verdad? Y el copiloto que está ahí Se mostra Están ahí, ¿no? Y pone ese monster en el tuit La contrabandeta La contrabandeta bautizada por este sistema Al volante arranca Hora de coger sitio para el equivobecenda del próximo día 12 Colócate en la foto y prepárate para el eventazo ¿Qué esperáis ver? ¿Qué estamos esperando ver? La contrabandeta 609 me gusta De eso se trata De eso se trata Lo sabe ese monster Lo sabe Éxtasis Son Esa clase de insiders Sí, sí, me parece muy bien Lo mismo que Que no se iba a dar la compra De Activision Blizzard Sí, sí, sí Seguramente todavía 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 seguirán creyendo Que no se va a dar la compra De Activision Blizzard Bueno, de hecho Éxtasis está totalmente convencido De que la FTC, ¿no? Va a echar para atrás O algo así Que el juicio todavía no está terminado Sí, ok Sí Ok Hoy Está en el Game Pass El Diablo 4 Esta gente evidentemente no dice nada No dice nada de nada No, salen nuevos rumores Salen nuevos rumores Nuevas filtraciones De cualquier cosa Hay muchas filtraciones Sé que son muy buenos insiders ¿Verdad? Éxtasis Con el Overdose Con el juego de Kojima Ay, cómo metiste en la pata Ay, cómo metiste en la pata Cómo presumiste demasiado pronto Y te echaron de aquel grupo Y te echaron No pasa absolutamente No pasa nada No pasa nada Y en la presentación de Xbox Tuvieron que quitar El trailer que tenían del juego de Kojima No pasa nada Aquí tenemos la contrabandeta El contraband Que nos van a enseñar muchas imágenes En el Xbox Showcase de 2022 Bueno Bueno Vamos a repasar Vamos a repasar Vamos a repasar Que no pasa absolutamente nada Chiquillos Vamos a repasar Algunas declaraciones De estos Insiders Maravillosos Y asombrosos Aquí por ejemplo Tenemos Algunos de esos muestros Lo vamos a oír Lo vamos a escuchar Tiene una voz tan alterciopelada Lo que opina Sobre Lo del Hi-Fi Rush Que aparezca En Playstation O en donde sea Aquí lo tenemos Que son Es que es maravilloso Mira Vamos Vamos a oírlo Vamos a oírlo Porque vamos a quitar la música Ahí Y vamos a oírlo En toda su gloria El problema no es que pierda o no La escuadra Vamos aquí Por favor Háblanos Pero este es un momento Que me has pillado Me ando Por favor Estoy aquí En los servicios De eso Con mi amigo Aquí en los coales Las arruigüeyas Decidiendo De quien soy el jefe No pasa absolutamente nada Tú tranquilo Puedes llegar Cuando tú quieras Tranquilidad en ese sentido Por favor Háblanos Dinos Que opinas Sobre todo este asunto El problema no es que pierda o no La exclusividad Claro El problema es La manera de hacer las cosas Y la manera de comunicarlas Claro Ese sería el problema Claro Porque vender por una parte Toma Vamos a tener exclusivos Y luego por otra parte Hacer esta clase de cosas Pues hombre No es lo más coherente del mundo Sobre todo cuando Phil Spencer Después del famoso caso de Lory Dijo que no quería volver a tener Esa situación nunca más Pues hombre Recalco El problema no es la exclusividad El problema es Lo que nos has dicho por un lado Y lo que haces por otro El problema es que te conviertas en Jim Ryan A la hora de hacer estas chorradas El problema es que te conviertas en Jim Ryan A la hora de hacer estas chorradas Además de porque les mandé a la mierda Esta gente Que no, que la compra de Activision Blizzard Que no se va a dar Que es absolutamente imposible No, 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 claro, claro Sigue por aquí, sigue la cosa por aquí Esto es maravilla Si es que yo soy completamente honesto Sobre este tema Y es que a mí me preocupa más Que Microsoft siga luchando esto A cualquier otra cosa O sea, yo creo que la compra se caiga Pero luego pusiste esto Luego pone aquí, ganamos Luego pone en una portada de un vídeo tuyo Ganamos ¿Por qué pones esto de ganamos? ¿Por qué lo pones si luego está opinando esto? Me preocupa más que Microsoft siga luchando esto A cualquier otra cosa O sea, yo creo que la compra se caiga No el drama mundial Había habido antes de Activision Y creo que la siga viendo Sobre incluso diría yo El punto es Que si Microsoft alarga esto Yo lo que voy a ver Por el camino van a ser un montón De oportunidades de mercado Pasa, 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 pasa Y a lo mejor luego no te sale la compra Claro A lo mejor luego no te sale Te dirás hasta 2024, 2025 Todos los peosos Esto es una cosa que ha hecho Poliwar Que es un grande Poliwar Ganó el gaming Acuerdo CMA FTC derrotada Tal y cual Es que me hace mucha gracia esta gente Es que me hace mucha gracia esta gente Y luego Que sí Que una Xbox sería X Blanca Que sí, que sí Y la contrabandeta Y Activision Blizzard Que no se va a comprar Que me parece muy bien Que me parece muy bien El ir de Insider Por la vida Que me parece De verdad que me parece Extraordinario Pero que no comprendo El por qué Primero dice una cosa Y luego empieza a celebrar Como que ganó el gaming Pero no decías Que no querías Que Microsoft compres Activision Blizzard A ver si es que me perdió algo Pasa, 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 pasa Y a lo mejor luego No te sale la compra Claro A lo mejor luego no te sale Te dirás hasta 2024, 2025 Y a lo mejor te mandan A tomar por saco igualmente Así que Yo creo que El riesgo no vale la pena El riesgo no vale la pena Mucha gente dice aquí No, Semo Es que te has rendido muy pronto Es que Es que tú hablas como jugador Y no como A ver Yo personalmente No es por hablar como jugador Si yo hablase como jugador Honestamente Jamás habría ido por Activision Yo ¿Cómo? Pero se ha puesto ganamos Se ha puesto ganó el gaming A ver, prosigue, prosigue Que de Activision me interesan Los juegos que ya no sacan Eso es lo que a mí me interesa Pero si Te interesan los juegos que ya no sacan Pero si aquí pones irresistible Y pones los videojuegos de Activision Blizzard Y pones irresistible ¿Por qué lo haces? ¿Pero por qué lo hacéis? ¿Por qué hacéis esta clase de cosas? ¿Por qué lo hacéis? No podéis ser tan ventajistas Tori no como A ver Yo personalmente No es por hablar como jugador Si yo hablase como jugador Honestamente jamás habría ido por Activision Yo Claro Tú jamás habría ido por Activision Tú Porque de Activision me interesan Los juegos que ya no sacan Eso es lo que a mí me interesa a Activision Los juegos que ya no sacan Y quizás Diablo Y quizás Diablo ¿Eh? A ti lo que te interesa Es los juegos que ya no sacan Y quizás Diablo O al Diablo 4 Hoy En el Game Pass Pero no decís nada No Vosotros sois insiders Es que sois insiders Es que sois muy buenos Insider como 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 este Insider como este Y atención Porque lo que yo recibí esta tarde de información Es que Esta distribuidora Ha comentado Sobre todo a nivel Eh Tel de los kebabs De puerta cerrada Que no se puede decir nada Que Eh Sony PlayStation No solamente nos va a brindar Con el último exclusivo de este año Que es Spiderman 2 Claro Sino que atención Nos llega también Atención Y no va a salir el año que viene Va a salir este año Este año Y es El Stellar Blade Májitos Se confirma Stellar Blade Para este 2023 Y atención Va a ser un anuncio Sorpresa Claro Sony va a anunciar La fecha Va a ser una sorpresa gorda Salida de Stellar Blade En uno de los Pues posiblemente Stage of Play Que pueda surgir Desde aquí A que finalice el año O incluso El 7 de diciembre Este es el plan de los Insiders Así es como se vive ¿No? The Insider Por la verdad La contrabandeta Es la contrabandeta No, no Si Que yo Que yo Que yo ya sé De lo que Si yo sé perfectamente De lo que va Es la contrabandeta Si Si Esto va así Que me parece fenomenal Me parece extraordinario Si, si Subí ahí Y la contrabandeta Con el simbólico De la Xbox Si, si, si Increíble Increíble Vamos a seguir oyendo Es que son maravillosos A todos los que venís De que si Os bajaste O no Bajaste O no sé qué A ver Jorge Vélez Y demás A todos estos que decís Que si se bajaron Que si tal A mí me parece muy bien Que yo me baje Me suba Entre Salga Yo tengo mi vida Mis convicciones Y mis pensamientos Pero a todos los que Estabais subidos Y siempre confiasteis Lo importante Quiero ver La cuenta de acciones ¿Cómo? 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 Que estábamos convencidos De que se iba a dar La compra de Activision Blizzard Que tenemos que enseñarte Las acciones De la compañía A ver Explica eso Está gracioso Cuando estaban a 70 dólares Compraditas Compraditas Y habréis llevado un dinero Eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo quiero ver Porque a mí Palabraría de redes sociales Yo las acciones Porque yo viaba Yo en cuanto Vamos Estoy hablando con mi broker Me va a mandar Todo el historial de movimientos Que son Activision Ah, tiene un broker Joder Es que moderno Tiene Tiene un broker Eres muy importante Eres un abogado muy bueno Y tienes un broker Hostia, tío Y tienes muchas acciones De verdad Lo va a publicar en Twitter Lo va a publicar en Twitter Tu acciones Yo que sé Públicala A ver qué te dice el broker Y quién no Y qué dinero ha ganado Y quién no Y los que se están Todo el rato subidos La cuenta Ah, claro La cuenta Hay que enseñar la cuenta El resto es palabras Claro Yo la verdad Si queréis Si queréis Un poco La perspectiva más realista Y más honesta Actualmente Di la perspectiva más realista Y la más honesta Por favor Por favor Eres un gran insider Acaba de decirlo De la X-Boss Sería X-Blanca ¿Verdad? A ver Dinos la más honesta posible Eres un insider Por supuesto Tanto Puede que no sea La más popular De cara Tranquilo De la creación De contenido Pero la realidad Es que las cosas Están muy muy difíciles ¿Vale? Están muy difíciles Para la compra De Activision Blizzard Sí O sea Los milagros Existen Ocurrió ya un milagro Con lo de los hallazgos provisionales Ahora Ya estaríamos esperando A otro Milagro Claro Entiéndase como milagro ¿Vale? Claro Porque lo normal Y lo habitual Es que la Es que el regulador británico Lo que Haga es Volver a revisar el acuerdo Claro ¿Vale? Entonces Vale Vale Si tienes una apelación Las ganas Te vuelven a revisar Pueden Volver a bloquearte otra vez ¿Vale? Claro Pueden volver a bloquearte otra vez Claro Entonces Hasta cierto punto Sí Microsoft va a agotar las vías Entiendo una vez más Que tiene una responsabilidad Con inversores Tanto propios Como los ajenos De Activision Tienen que guardar Esa diplomacia Tienen que creer Esas cosas Por supuesto Pero Hombre Volvemos a lo mismo El que tenga dudas De hacia dónde va el acuerdo Que mire el precio De la acción De Activision Blizzard En este momento Estoy Claro Quien tenga dudas Que mire las acciones De Activision Blizzard En este momento Pero si antes estaba Presumiendo de las acciones De que tú tenías las acciones Que tu broker Y ahora estás diciendo Que Soy maravilloso Pero es que se os pilla rápido Tío Es que se os pilla Con la hemeroteca Poliwar La verdad es que hace un trabajo excelente Poliwar Es que es la pera limonera Poliwar Vamos Que seguimos Seguimos Pero honestamente Creo que hay gente Por ahí Que está En modo Superstición Está en modo ya Invocando a las brujas O lo voy a decir así Está ya en modo Delirio En modo Delirio Superstición Invocando a las brujas Por lo de la compra De Activision Blizzard Porque desde el principio Yo dije Que iba a comprar Microsoft Activision Blizzard Yo era el único Que no me bajé Del barco El único Pero se veía Que a la gente Le jodía Es lo que estoy viendo Yo ahí a más de uno Lo he puesto en Twitter Y os lo digo aquí La gente se está Ultra mega obsesionando Con cosas Que no veo realistas No las ves realistas La verdad es que no las veo realistas Eso es así No las ves realistas Ah no Pero tú eres sacer No Todavía te estoy haciendo La pesca de retras No Todo lo que tú digas Va a pensar El más mejor Ah ¿Y por la espalda? No Esto es Muy poco realista Esto es superstición Y esto es un cuento de brujas Ah vale Vale Vamos Sigue Preguntan por aquí ¿Qué opinas De lo que está diciendo Florian? Pues... ¿Qué opinas De lo que está diciendo Florian? Esto es lo que decíais Antes de Florian Müller Antes de entrevistarlo Antes de entrevistarlo La chat hay un poquillo De jetita Burning shoot Como lo está espameando Pues bueno Pero Burning shoot Para la próxima te digo Que no espamees ¿Vale? No, no Yo si más o menos Me sé de dónde viene Esta gente Pues lo acabo de comentar Burning Lo acabo de comentar Creo que hay gente Que está en modo superstición Creo que hay gente Que está en modo ya Histeria Está en modo Locura extrema ¿Locura extrema? Por decir que Microsocio Va a comprar Activision Blizzard Gente que tiene que salir Un poco más a la calle De verdad De verdad De verdad lo digo Tiene que hacer un poco De ejercicio Y no voy a decir otras cosas Porque hoy en día Está mal visto decirlo Pero bueno Ya está Que hay gente Que tiene que tener Un poco de más vida social ¿Vale? Qué grande Qué grande Vamos Sigue Suma y sigue Es cierto que lo que más te gusta De Activision es el Spiderman Qué raro Si alguien encuentra un solo clip Donde yo haya dicho eso Cierro mi canal Que lo que a mí más me guste De Activision es el Spiderman Si alguien encuentra un solo clip Comentario Donde yo haya dicho eso Me cierro el canal Que seamos honestos Y la mayoría de los que estén En el chat me vais a dar la razón Los juegos de Activision Blizzard Os importaban muy poco Más las IP Digamos abandonadas Que los que tenían ahora mismo Los Call of Duty y demás Yo eso lo tengo clarísimo Porque A la hora de la verdad Todo el mundo estaba pidiendo El Spiderman de Activision ¿Hoy? A la hora de la verdad Todo el mundo estaba pidiendo El Spiderman de Activision ¿En serio? Sí Por el Spiderman de Activision Eso es lo que estaba pidiendo Todo el mundo El Spiderman de Activision O el Crash Bandico Digo pues Yo qué queréis que os diga Para eso Que compren otra compañía Es cierto Que lo que más te gusta De Activision Es el Spiderman Qué raro Si alguien encuentra Un solo clip Donde yo haya dicho eso Cierro mi canal Pero ¿Por qué sigas Con tu canal? Pero ¿Por qué sigas Con tu canal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vais de Insiders? Y vais de Xboxers Pero ¿Por qué vais así Por la vida? Qué lástima es Qué penilla Qué penilla Pero qué penilla más grande Pero qué penilla más grande Ay Dios mío Que vosotros lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Hombre Evidentemente Si juega 500.000 veces Al bingo Alguna vez te tocará Alguna vez te tocará Pero son muy buenos Insiders Son muy buenos Seguidores de Xbox ¿Eh? Le tienen un cariño Extremo a Phil Spencer Es que son los mejores Tío Es que son los mejores A ver Tú a mí Sácame Cuando he dicho yo Algo de lo del Spider-Man A ver Sácamelo Eso es totalmente mentira Toma Es que Son los mejores Son los mejores Sois los mejores Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo Hasta luego 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 Qué maravilla La Contravaneta La Contravaneta Desde el 2022 La Contravaneta Se ha perdido La Contravaneta Se ha perdido Niño La Contravaneta Se nos ha perdido ¿Dónde está? Desde el 2022 ¿Dónde está la Contravaneta? Que el Insider Me dijo a mí Que la Contravaneta Era el 2022 De verano La Contravaneta ¿Dónde está la Contravaneta? Que se ha perdido Niño Cago en la mano La Contravaneta Niño Que os habéis perdido Que lleváis dos años Que lleváis dos años Dando vueltas Con la Contravaneta Cago en la mano Estos Insiders Ay Un abrazo Hasta luego No No Ha!